La presidenta honoraria del Consejo Consultivo del Sistema DIF Oaxaca, Ivette Morán de Murat, en compañía del gobernador del estado, Alejandro Murat Hinojosa, y la directora del Sistema DIF Nacional, Laura Barrera, inauguraron la unidad deportiva del Sistema DIF en Oaxaca. Con una inversión de 12 millones de pesos, se remodeló la citada unidad deportiva, misma que durante un largo tiempo estuvo en abandono y con espacios no aptos para ser utilizados. Y en esta unidad está puesta el corazón de muchas personas, de los deportistas, del gobierno estatal, del gobierno federal, que en cada uno, como ya vimos en el video, hizo una aportación de 6 millones de pesos. En total se invirtieron 12 millones de pesos en esta unidad, pero no son para mí 12 millones de pesos, son las acciones de vida que vamos a tener a favor de los y las oaxaqueñas. Porque esta unidad va a servir para las personas con discapacidad, porque esta unidad va a servir para los trabajadores del DIF, porque esta unidad va a servir para que los niños de las casas hogares vengan a tomar clases de natación. Para las mujeres y hombres de este estado que quieran venir, esta es su unidad deportiva. Hoy, esta unidad deportiva cuenta con espacios adecuados para brindar servicio a las personas con discapacidad, así como para los niños de las casas hogares, quienes podrán disfrutar de esta área recreativa. Quiero platicarles muy breve ya, porque ya hicimos un recorrido, que hace 13 meses cuando llegamos a esta administración, vine a esta unidad deportiva y estaba en unas condiciones inhumanas. Y aún así hacían ejercicio muchos de mis amigos con discapacidad, aún así venían a entrenar en esas condiciones. Desde la entrada, todavía me acuerdo de ese gimnasio, gimnasio que no tenía los aparatos adecuados, habían seis, siete aparatos oxidados. El piso no era apto para un gimnasio. La reinauguración de este complejo deportivo fue encabezada por el gobernador Alejandro Murad Hinojosa, acompañado de la presidenta del sistema DIV Oaxaca, Yvette Morán. Pero bueno, la parte de tener a alguien que también está atenta y que realmente lo hace con el corazón, pues para mí es muy importante porque refleja este tipo de acciones y nos permite ser más eficientes y hacer lo que nos toca. Así que para mí es sin duda muy importante poder hacer equipo y que pueda ir a cabillear aquí con mi amiga Laura, porque aparte tengo la suerte de que Laura y yo nos conocimos en otras tareas de la administración pública, pero muchas veces la gente no sabe lo que hay que hacer para que los recursos lleguen. Y como todo en la vida hay que pelearlo, porque hay 32 estados en el país que quieren lo mismo. Es importante mencionar que además de la presencia de los funcionarios mencionados, también estuvo el presidente municipal de Oaxaca de Juárez, José Antonio Hernández Fraguas, la diputada Laura Viñón Carreño, la directora de la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte, Montserrat Aragón Geise y el titular de la Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable, entre otros. Con imágenes de Daniel García, informó para MVM Televisión, Deimos Sánchez.